Es una actividad donde estamos muy contentos porque las autoridades de este municipio reconocen a los trabajadores de la educación en vida, reconocen a aquel también que entregó su vida en beneficio de la educación y lo hacemos con mucho gusto. Y aprovecho para comentarles a ustedes que las maestras y los maestros de México siempre estamos trabajando, siempre estamos en nuestras escuelas transformando la mente de los futuros ciudadanos. En ese sentido también, bueno, cabe mencionar, hace un momento usted hacía esa mención precisamente del hecho de que los maestros han influido en muchas etapas de la vida diaria de los mexicanos. Sí, los maestros hemos educado a los políticos, a los abogados, a los propios maestros, a todos los ciudadanos de México pasan por las manos de los maestros. Los maestros siempre hemos construido en México y seguiremos haciéndolo cada día con mayor responsabilidad. Hay un compromiso decente, no nada más de dar una educación de calidad, vamos por una educación de excelencia. Las maestras y los maestros de México estamos preparados para eso. Sí, fíjense que tristemente han tratado de descalificar a la educación en México y sobre todo a la educación pública, pero pues si nos vamos a la historia, quien ha forjado, ha construido este país, somos los maestros. Todos los mexicanos hemos pasado por las manos de un maestro. El presidente de la república pasó por las manos de un maestro. Sí, cuando una autoridad hace una donación de algún bien mueble o inmueble al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene que pasar por el Congreso del Estado para que esa escritura quede legalmente bien constituida. Al día siguiente que nos entreguen la escritura del predio, el compromiso de la sección 23, hoy me toca representarla, es empezar a construir un edificio sindical digno de las maestras y de los maestros de la región de Zacapuastla, con una inversión mínima de 4 millones de pesos, donde habrá un auditorio para por lo menos a recibir a unos 200 maestros, 300 maestros, con algunos espacios, con algunas oficinas para recibir a nuestros jubilados, a los maestros de primarias, de secundarias, generales, técnicas, telesecundarias, educación indígena, educación especial, en fin, a todos los maestros de la región. La reforma ya es un hecho consumado. En ninguna parte de la reforma al tercero constitucional y al 73 contempla lesionar los derechos laborales de los trabajadores de la educación. Quiero pedir a través de su medio que se les diga a los maestros y a las maestras que ningún maestro va a perder su empleo, ningún maestro va a ser despedido. Y también aprovecho para comentar que la evaluación no es un examen para quitarle su plaza al maestro, para quitarle su trabajo. La evaluación es una evaluación contextualizada, donde se va a evaluar en qué condiciones está trabajando el maestro, se va a evaluar cómo está la escuela, cómo llegan los alumnos de alimentos, de salud, en qué condiciones están trabajando los maestros y los maestras de México. Entonces, en lugar de ser una medida para lesionar nuestros derechos, al contrario, va a ser una fortaleza, porque así las autoridades van a detectar en qué carencias estamos trabajando los maestros y los maestras de México. Sin duda, nuevamente van a engañar a mis compañeras y compañeros maestros, aquellos que ya encontraron como forma de vida engañarlos con el amparo. Ya los han amparado tres veces y jamás les han entregado ningún resultado. Los ampararon contra la ley del Issste, los ampararon contra la Alianza por la Calidad de la Educación, los ampararon con la reforma laboral, que no tenía que ver nada con nosotros, y no les han entregado resultados. Hoy me han llegado rumores que andan engañando a los maestros que se amparen, que les van a cobrar 200 pesos, pero nada más hagan la cuenta de 200 pesos por medio millón de amparos, el abogado no nada más va a vivir en México, yo creo que tiene ya dinero para vivir en el extranjero. Entonces, pedirle a ustedes que lleguen y le digan a los maestros a través de su medio de comunicación que no se dejen engañar. Si se lesionaran los derechos laborales de los trabajadores de la educación, el SENTE no se ampararía sin que le cueste un centavo a los trabajadores de la educación. Que no los sorprendan, que no los engañen, el amparo es un negocio para aquellos que ya encontraron su forma de vida lesionando los derechos de terceros. Pues invitar a las maestras y a los maestros a que sigan trabajando, a que sigan entregando resultados. La única forma, la mejor forma de defender a nuestro sindicato, de defender a la escuela pública, es demostrándole a la sociedad que nuestro compromiso es la educación pública, es demostrándole a los padres de familia que no hay nada más importante que la educación de sus hijos. Es el compromiso de las maestras y los maestros de México.